Les voy a platicar un poco acerca de lo que fue este evento Este evento se llamó Beauty Bloggers Date Y fue el sábado, el sábado 26 de marzo La verdad es que el evento estuvo bastante bonito Todo lo que hizo la anfitriona de lo que fue este evento Estuvo bastante bien, estuvo a cargo de Ana Resendiz Ella también tiene su canal de YouTube Y bueno, de primera instancia cuando llegabas te daban tu bafete Y aquí viene el nombre del evento Aquí viene mi nombre y el nombre de mi canal Y en lo que es la parte de la cinta Vienen todas las marcas que patrocinaron este evento La verdad es que fue un evento bastante bonito Fueron varias marcas como Cermat Fue Line2You que dio una masterclass Fue Max Factor que también dio una masterclass Fue Jergens Había varias marcas Y eran muchas chicas las que iban Porque era de muchas chicas que tenían canales Fue Mitzi Cervantes que yo amo sus videos Y la verdad es que fue un placer conocerla La que no pudo ir fue Eviko Volcova Porque tuvo como que problemas de salud Y ya no pudo ir Pero me gustó todo Toda la organización estuvo de 10 La comida estuvo bastante, bastante rica Otra cosa de la que me gustó Es que este evento fue como muy dinámico Todas las chicas como que participaron Y estuvo padre el evento Yo no pude conocer así como que a muchas chicas a fondo Porque la verdad es que yo soy bastante penosa Si me acerqué a varias a saludarlas Y a unas sí Y a unas no porque estaban como muy lejos de lo que era mi mesa Pero estuvieron varias de mis amigas Como Nimbia de Sorbevil Estuvo Ilse Estuvo Charlie Estuvo Pau Correa Estuvo Cati Melocal Estuvo, quien más estuvo por ahí Estuvo Gilda Portillo Fueron como que varias chicas También había otras chicas de otros canales Que no eran de aquí de la Ciudad de México Eran como de la República Y bueno De primera instancia nos dieron como que varias cosas Las marcas Les voy a ir enseñando poco a poco Esta primera que les voy a enseñar es de la marca Juergens Y la marca Juergens abarca varias marcas Como son Biore John Frida Otra marca por ahí Déjenme recuerdo que marca es y les digo Ellos nos dieron unas cremas Esta dice que es de vitamina E Y es para piel seca Yo no he probado sus cremas Pero las voy a probar Y les voy a platicar que tal están Y también nos dieron esta Que esta es de aloe refrescante Y esta es para piel normal Y otra cosa que la verdad es que me llamó bastante la atención Y me gustó bastante al aplicarla Es esta que es una BB Cream Pero esta es para cuerpo Dice tonos de piel media a morena 5 beneficios de belleza en una misma crema hidratante Para una apariencia impecable Esta me llamó bastante la atención Si ustedes ya la han probado Déjenmelo saber en los comentarios Que tal está Este Otra cosita que les quería decir Es que grabé un video Bueno grabé así como que varios fragmentos De lo que fue el evento Y lo hice en un video Si quieren que les suba el video Déjenmelo saber en los comentarios Para que yo se lo suba Porque a lo mejor a ustedes no les gusta ver como que vlogs aquí No es tanto tanto un vlog Sino fueron como diferentes fragmentos De lo que fue el evento Y de las chicas que estuvieron en el evento Si quieren ver ese video Déjenmelo saber en los comentarios Y yo les subo el video También nos dieron este Que es de la marca Follicure Y bueno Follicure nos mandó Este que dice spray fijador Dice fijación firme y duradera Nos mandó este Nos mandó también Su shampoo El que es el original de la marca Follicure Nos mandó también Este Este dice acondicionador humectante Es como su acondicionador Nos mandó estos tres productos La verdad es que Muchas muchas gracias A cada una de las marcas Que nos hizo llegar estos productos Vamos a probarlos Y después les estaré platicando Que tal me han funcionado Nos dieron también esta bolsa Y en esta bolsa Vienen como que todas las marcas Que patrocinaban el producto Perdón el evento Y una de ellas fue la marca Tango Ustedes me han visto ya trabajar varias veces Con los productos de Tango De hecho viene un video Con todos los productos de la marca Tango Y ellos nos dieron esta bolsita Muy coquetona Les voy a platicar Que es lo que viene aquí Vienen Unas esponjas Viene también este polvo Este es del Luminous Este me tocó En el número Nude 105 Este yo ya lo tengo Pero ya tengo otro de repuesto Viene también Este delineador Que también ya me lo vieron En un video Tiene un enchinador Tiene su famosísimo primer Que es bastante Bastante bueno Tiene su polvo compacto No es cierto Este es un polvo suelto Este es el 04 Yo ya tengo también Yo ya tengo también uno de estos Vienen estas pestañas postizas Son las número 73 Viene esta brochita Que me gustó bastante A mí esta brocha Viene también este rubor El 04 Y a ver Vamos a ver Que tono es este Y me lo pongo aquí Para que no se vaya a caer Este es La vez pasada Me tocó uno Como naranjita Este es Un rosita Y se ve bastante bonito Bastante Bastante bonito Viene también Déjenme Les sigo diciendo Que no tiene Y por último Viene Este delineador Dos en uno Y Tres lápices Para los ojos Este es beige Este es Constelación Es un negro Con brillos Y este es En un tono Medio Café Viene esto Esto es lo que viene De la marca Tango De la marca Tango Muchas muchas gracias Y después Vamos a seguirnos Con esta bolsita Esta bolsita De la marca Funny Fashion Que también estuvo presente Me enseñó su flyer Ellos también estuvieron presentes Y ellos nos regalaron Unas pestañas postizas Viene Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete Siete pares Así También estos vasitos Que ya saben Que a mí me encantan Los que me siguen por Instagram Han visto que yo utilizo Mucho, mucho Estos vasitos Y este me gustó bastante Está como muy coquetón Trae su popote Es un farroncito Y viene también Este Que dice Que es de Profusion Es un dos en uno De un lado Es labial Y del otro Es un gloss Este es un tono Como coral Viene también este Delineador para ojos En tono miel Este ya me lo vieron utilizar Y este lo estoy utilizando Para lo que es la línea del agua Y eso es todo Y eso es todo lo que nos dio La marca Funifashion Muchas gracias Después seguimos Con la marca Doctor Makeup Que ellos se basan En hacer esterilizantes Para las brochas Y desinfectantes Para las brochas Maquillajes Tienen como muchas cosas Y ellos nos dieron Esta es la bolsita En la que nos la dieron Así Ellos nos obsequiaron Este que dice Limpiador instantáneo De brochas Es una muestra Y también nos dieron Una Como una prueba De alguna base De maquillaje Y este es Yo creo que también Es otra Pero esta es como Más clarita Esta dice Que es el Tono 700 Y esta dice Que es el tono 100 Muchas gracias A la marca Doctor Makeup Ellos están por Facebook Por si quieren checar Sus productos Que nos dio La marca Eleger Que es Tutobelo aquí Y ellos nos dieron Estas cosmetiqueras Que están bastante bonitas Me gustan mucho El color Está bastante bonito Muy primaveral Y en esta bolsita Viene Lo que es Un rímel Este dice Tutobelo Y su cepillo Es bastante gordito Nos dieron Este que también Ya me lo vieron Utilizar en un video Este es el Contour Stick De Eleger En el tono Dice que es El tono azul Y dice que es Un velvet bronzer La verdad es que Me gustó bastante Se difumina Bastante bien También me dieron Este que dice Que es uno De los Lip gloss En acabado mate De los Eleger En el tono dreamy Este yo ya lo tengo Pero la verdad es que Me gusta mucho Y este ya se me va a terminar También me dieron También me dieron a mí Este que dice Que es El Glossed Este En el tono Bomboshel Es un tono rosita Se ve bastante bonito Yo no he utilizado Yo no he utilizado Estos Tengo dos Pero no los he utilizado También me dieron Este que es Un corrector Este es el tono Almond Y este me va a servir Bastante para hacer Lo que es El contorno Y por último Me dieron Este labial En el tono Love story Que es Vamos a verlo Porque no No lo destapé Se los enseño Si escuchan Por ahí ladridos Es mi perrito Que Le encanta Le encanta Ladrar Y siempre lo hace Cuando yo estoy grabando Se los voy a enseñar Porque ni siquiera Lo puedo abrir ¿Ya lo oyeran? El perrito Se llama Slinky Bueno, tengo dos Uno se llama Buster Y uno se llama Slinky Miren Este es el tono Que me tocó A mí Ay, huele bien rico Vamos a ver Bastante clarito Pero se ve bonito El color No tenía ninguno De este color Pero bueno Tengo este Y eso es todo Lo que nos dieron En estas bolsitas Muchas gracias A la marca Por estos obsequios Después nos dieron Otra marca Esta es la marca Line to You Ellos ofrecieron Una masterclass Como les dije Ellos nos regalaron Cuatro productos Y el primero Es este Este es un hidratante facial Ya lo probé Y la verdad Es que me gustó mucho De hecho Vi como lo Utilizaba su maquillista También me dieron Este que dice Que es un balanceador De pH Esta es una muestra También vi como Lo utilizaba Y me dieron También Este gloss Ah, no es cierto Perdón Es un labial A ver Vamos a ver El tono Porque no No lo he visto Ay, está bien Está bien padre El color Este es en el tono 28 Dice el número 28 Y por último Esta que yo pensaba Que era una sombra Pero es un rubor compacto Este viene así En el tono Pichinacar Y esto es lo que nos dio La marca La Intuyo Vamos a pasar A lo que es La marca Cermat Yo tenía muchas ganas De probar esta marca Porque mi amiga Pau Correa Siempre me ha dicho Que está súper padre Sus productos Y bueno Ellos nos regalaron Dos productos El primero es este Que dice Lápiz delineador Este es de Betty Bob Y se ve Bastante coqueta La cajita Muy atractiva Vamos a ver Qué tal funciona Este producto Y el otro Dice que es Una máscara Fortificante Y volumen extremo Se llama Voluminous Reflex De Cermat Estos son los productos Que nos dio Cermat Los voy a estar probando Les voy a estar platicando Qué tal me han funcionado Pero yo le traía Muchas, muchas ganas A probar esta marca Vamos a ver qué tal Otra marca Que también estuvo presente Es esta marca Que se llama Portento Es una marca Vegana De productos artesanales Y de biocosmética Yo tenía muchas ganas También de probar esta marca Porque mi amiga Katy Menocal Me dijo que sale Bastante buena Y a mí me tocó Esta Esta es una arcilla Esta es rosa Dice que es con aceite Esencial de lavanda El fresquito Es bastante atractivo Y muy, muy bonito Y aquí viene Su flyer O su librito Y dice que son Que tienen jabones Artesanales Arcillas Aceites Y aguas Ahí los pueden encontrar Por Facebook Por si quieren probar Esta marca Yo apenas voy a probarla Y les voy a estar Platicando también Qué tal Sale esta marca Que también estuvo presente Fueron los chicos De Civella Ya saben que ellos Están en la calle De Argentina Número 39 Y en el pasaje De Colombia Ahí me tocó Esta brocha Que es para polvos Y me tocó Este pegamento Este pegamento Ya lo utilicé De hecho lo utilicé Para pegar Lo que fue el cuerno En el maquillaje Del unicornio Y está bueno Este dice que es Para las pestañas Por si andan buscando Algo que sea Bueno, bonito Y barato Esta es de pegamento Bueno otros chicos Que también estuvieron Otra chica Que también estuvo Fue la de Shakti La verdad es que A mí me gustaron Muchísimo Sus productos Porque son productos Con puros ingredientes Naturales Y bueno Ella nos hizo llegar Estas bolsitas Que están súper Súper padres Aquí tenía Cada una Sus nombres La mía Traía Unas sales De baño Aromáticas Y estas huelen Estas huelen Como a menta Las que me dio La vez pasada Eran de vainilla Viene también Una bomba de baño Pero se me deshizo Y también huele Bien rico Dice bomba de baño Refrescante Y relajante Viene también Este suero facial Para piel grasa Que es como De sus bombes De lo que ella vende Y también viene Este suero Para contorno De ojos Que también Ya me lo vieron Utilizar Y me gustó Bastante Esto lo voy a probar A ver que tal Sale Y bueno A ellas las pueden Encontrar En lo que es Facebook E Instagram Por si quieren Algún producto Ya saben Que tenemos Un pequeño descuento Les dicen Que van de mi parte Y ya les estará Haciendo su descuento Y bueno Esta es la bolsita En la que nos dieron Ellos La marca Framesi Y tal Y también Estuvieron presentes Y ellos Nos hicieron llegar Dos de sus rímeles Yo ya tenía Uno que había comprado En lo que fue La venta prenavideña Que era el de aceite De argan y coco El de cepillo De banana Y ahora probé Este que se llama Mowling row Y la verdad Es que me gusta Mucho su cepillo Separa bastante bien Las pestañas Y les da Mucho volumen Y el otro Es este Que este debe De ser como Que el tradicional Y este Es de aceite de argan Su cepillo Es mucho más gordito Y también huele Bastante rico Ellos nos hicieron Llegar estas dos Máscaras de pestañas Muchas gracias La chica De la marca Mary Kay Nos dio También un pequeño Detalle A mi me tocó Este que es Un Es un brillo labial Me gustó bastante El color Se los voy a enseñar Porque No tengo creo que Nada de este color Y este me gustó mucho Está súper bonita Mira Tiene como unos Estillos Así súper súper Bonitos Lo que me gusta mucho De estos labioles Bueno de estos gloss Ay es que huelen Tan rico No pueden Me alcanzar a ver Me gustó bastante Ella también Ella nos dio sus tarjetitas Y ella está En facebook Como maquillaje Y belleza Mary Kay Y se llama Jessica Lisette Muchas gracias Ella es una directora De ventas Ya saben que yo Trabajo bastante Con los productos De Mary Kay Porque son productos Muy buenos Y bueno pues Muchas gracias A los chicos De Nuestro Secreto Ya saben que ellos Son maquillistas profesionales Y se dedican A impartir cursos Ellos nos hicieron Llegar estas bolsitas Que también están Bastante coquetas Y les voy a decir Que es lo que trae Y la verdad es que No las he destapado Esta es de la marca Costalesense Yo tampoco tenía El gusto de probar Esa marca Pero bueno Ahora la voy a probar Y les voy a decir Que es lo que Que nos regalaron Este Es un lip pencil Dice Está bastante largo Y me tocó El tono current Ay está bastante bonito Como que Saben que No no es cierto No es que sepan pero Me gusta bastante Este color Si lo alcanzan a ver Está súper bonito Y Ahí viene así Y también nos dieron Un vestido Acá nos dieron Ay esta sombra Está bastante bonita No sé si se alcanza a ver Este es el tono Hot Pot El M15 Es un tono Como azul O morado También nos dieron Ay esta sombra Que también me gustó mucho En el tono M10 Es un tono Como verdecillo Y por último Un pigmento Este se llama Naked Cosmetics También es como un verde Tornasolado Y este que me gustó bastante Un sacapuntas Que está bastante funcional También es de la marca Costal Essence Y trae para lo que son Los yumbos Y el lápiz normal Muchas muchas gracias También a los chicos De Nuestro Secreto Voy a estar utilizando Los productos Y les cuento que tal Y por último Si por último ya Esta cosmetitera Esta nos la dio La marca Max Factor Y también se ve Bastante bonita Se la voy a destacar Para que veamos Esta es la cosmetiquera Es una cosmetiquera Eclateadita Esta bastante buena Para traerla En lo que es la bolsa Y miren Puedes poner tus brochas Y en la parte de acá Puedes guardar Algunos productos Me gustó mucho Esta cosmetiquera La voy a traer En mi bolsa Porque ya saben Que yo no traigo Cosmetiquera Y nos dieron Ellos nos dieron Unas miniaturas De sus productos Este que es Un Rimmel Un rimmel Un barniz Este se llama Nile Infinity Y nos dieron También Este Que este Ay es un labial Ay es un labial Chiquito Está bien bonito En el tono English rose Está bien Súper 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 Bonito Y nos dieron También Este Lápisito Que dice Que es un Cold pencil En el tono Charcoal grey Que debe de ser Como gris Ajá Y bueno Eso es lo que nos dio La marca Max Factor Muchas gracias Y eso es todo Por lo que nos dieron Las marcas Espero que este video Te haya gustado Y fue un video Un poquito más largo Pero Bueno Si quieres ver Lo poco que grabé Este Bueno No fue poco Así Dura como unos 6 minutos Lo que es el video Pero si quieres ver el video Déjamelo saber en los comentarios Para que yo suba el video No te olvides Ayudarme con tus likes Si te gustó este video Suscríbete a mi canal Comparte este video Y bueno Nos vemos en otro video Bye Chau